Mi nombre es Corina Solís Rosales, soy investigadora del Instituto de Física de la UNAM y soy responsable del Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores. En este laboratorio nosotros medimos elementos radioactivos, principalmente el carbono 14, que tiene aplicaciones no solamente para investigación sino también para ofrecer servicios a la comunidad. Nuestros principales colaboradores son arqueólogos a quienes les ayudamos a establecer la edad de los objetos arqueológicos que ellos encuentran. También otra posible aplicación de esta técnica y que tiene interés en la industria es la posibilidad de caracterizar algunas sustancias. Por ejemplo, los biocombustibles, que se exige que tengan un combustible de origen orgánico, como el bioetanol. También en la industria alimentaria se encuentran algunos productos en donde se exige que algún componente sea de origen orgánico. Eso lo podemos también nosotros determinar con esta técnica, con la adaptación con carbono 14. También tenemos aplicaciones que pueden ser de interés más bien gubernamental, que se refieren a la determinación de la edad de los pozos de agua subterránea de la Ciudad de México, por ejemplo, o del resto del país en zonas desérticas. Es importante saber el tiempo de residencia del agua que tienen estos pozos para ver si pueden flotar todavía o tienen un cierto tiempo de vida. Y esto se puede hacer también con la técnica que nosotros manejamos. Bueno, como ejemplo me gustaría mencionar la vinculación que tuvimos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en particular con la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que nos invitaron a fechar el Códice Maya de México. Entonces, este laboratorio, quisiera terminar diciendo que este laboratorio es un laboratorio nacional, es único en su naturaleza en toda Latinoamérica, porque no solamente podemos fechar con carbono 14, sino podemos analizar otros isótopos radioactivos. y es fundamental para el desarrollo de la ciencia en México y para el estudio del patrimonio cultural mexicano.